¡Adiós! Fue cuando quiso el creador que este mundo yo viniera Fue en una casa de palma atendido por partera El destino había querido que mi padre no estuviera Gracias a Dios no hizo falta pa' que mi madre pariera Él siempre le da la mano a quien su mano pidiera Así nací, así me crié de la mano de mi vieja Quien trabajó sin descanso no quedaba otra manera Mis dos hermanos y yo la razón más verdadera Para lograr culminar la meta que se impusiera Así fue pasando el tiempo unas malas y otras buenas Pero eso sí no dejando que el pesar nos invadiera Porque aunque muchos lo duden la pobreza siempre encierra Ratos de felicidad que muchos ricos quisieran Claro no fue miserable la vida que ella nos tiera Humilde pero sencilla, pobre, sincer, por Dios era Como primer mandamiento en arbolar la bandera De la honradez y al final del camino es lo que queda En las Mercedes del Llano, linda población llanera En su suelo tan querido quedó marracada mi huella De una infancia transcurrida entre juegos y entre escuelas Y agradezco a mis maestras la formación que me dieran Con pesar y sentimiento toco dejar esa tierra Me fui a San Juan de los Morros, la capital guariqueña Porque mirarme graduado era la ilusión primera No importa lo que costara ni el sacrificio que fuera Hoy en día tengo un pesar y en este canto quisiera Pedir perdón a mi madre, tal vez por no complacerla Sabe que se hizo el intento de alcanzar una carrera Pero más curó el folclor que me corre por las venas No importa lo que otros piensen, importa es lo que uno quiera Saben que soy muy feliz cantando esta zampablera Pero desde hoy les prometo, si Dios me lo permitiera Que alcanzaré el doctorado en la música llanera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!